Hola, soy Mario Marín y soy Product Manager en PC Componentes. En este vídeo vamos a ver la diferencia entre Product Owner versus Product Manager, un tema que ahora mismo está muy de moda por la definición de esos dos conceptos y en muchas ocasiones por la unión de esas funciones que parece que se pisan. Si habéis llegado a este vídeo seguramente será porque queréis dedicaros a uno de estos perfiles o bien estáis pensando contratarlos para que os ayuden en vuestra empresa. Vamos a tratar de explicar cada uno de los perfiles, los pros, los contras. Os voy a dar un poquillo de algunos consejos que yo me he encontrado y espero que os sirvan. Por un lado el Product Owner es un rol de Scrum. Jess Sutherland en su libro de Scrum ya nos hablaba de Product Manager y creó el rol de Product Owner para lograr un perfil un poco más específico que fuera el dueño del producto, que estuviera mucho más cerca del producto en cuanto a su ejecución, en cuanto a hablar con los equipos técnicos. Un rol de Product Owner es una persona que tiene en algunas ocasiones conocimientos técnicos y puede hacer del papel de negocio frente a ese equipo de desarrollo y luego que sabe trazar, sabe coger las necesidades según los stakeholders y representar al equipo de técnico frente a esos stakeholders. Entonces, cuando se definió este papel hay una serie de funcionalidades para la gestión del producto de las que Scrum no habla nada. Por ejemplo, el lanzamiento del producto, los precios, el branding, cuando dar de baja un producto, cuando mantenerlo, gestionar los recursos, las personas que tienen que ir en un equipo según el producto que se está desarrollando, esa realmente es la labor del Product Manager, que es realmente quien tiene la responsabilidad. Pero aquí hay una cosa muy curiosa que quizás por ahí venga un poco la confusión y es que conforme el Product Owner va evolucionando, va madurando en su carrera, va pudiendo adoptar muchas más responsabilidades y puede llegar a parecerse mucho a un Product Manager. Si vemos un Product Owner como lo que comúnmente se denomina pasatarea, un escriba, un coger los requisitos o coger, mejor dicho, las necesidades en algo de Agile, las necesidades y plasmarlo en un backlog y pasárselo al equipo sin plantearse mucho más, pues el Product Owner efectivamente no sirve de mucho. Cuando el Product Owner va evolucionando en su carrera, pasa de ser mero escriba a proponer ideas de producto a los stakeholders o incluso completar esas necesidades hasta al final de su... o en la evolución de su carrera, en uno de los puntos donde más valor a aportar sería de representante, de la representante del producto. Representante del producto en cuanto a explicar muy bien la visión de la empresa, qué es lo que nos dedicamos, cuál es nuestra razón de ser, analizar el mercado, ver cuál es la solución, ver cuál es el mejor producto que se adapte y esto ya sí que empieza a parecer un poco más al Product Manager. Delegando toda esa gestión, delegando o no, porque también podría hacerla según la empresa y según el contexto de esa conversión, de ese funnel de conversión, de esa segmentación, de ese marketing mix al Product Manager. Pero ya te digo que al final depende de la organización, una decisión muy de organización. La organización debe de analizar las necesidades que tiene y definir ambos puestos. Depende de lo grande que sea, si es una startup, está trabajando con un producto definido, un Product Owner bastante técnico que hable con el equipo de desarrollo, quizás sea mucho más útil o quizás si estás definiendo un producto a nivel mucho más amplio, donde aparece el marketing, donde aparece no hay varias ideas, quizás un Project Manager te sirva mejor. Depende del contexto y depende también de la relación con los stakeholders. Si quizás te quieres dedicar a ser Product Owner, quizás hables con menos gente y la gente con la que habla sea más técnica. Quizás si tu perfil es más de hablar con terceras personas, con directivos, con partners, marketing, etc. Quizás un perfil de Product Manager se adapte más a tus necesidades. Al final, a la hora de contratar o a la hora de asumir una persona u otra en tu equipo, puedes contratar un Product Manager que ejecute las tareas del Product Owner, es válido, no tendría por qué ser una locura y puede hacer las tareas del Product Owner. Si la empresa se hace muy grande y ya el Product Manager empieza a asumir funciones mucho más complejas, podríamos tener los dos, Product Manager y Product Owner, pero esto en algunos casos, bueno, problemático porque ya hemos visto que muchas funciones se solapan y tiene que quedar muy claro cuáles son las tareas de Product Manager, cuáles son las tareas que va a ejercer el Product Owner para que no haya discrepancias. Esta es un poco mi opinión en base a lo que he visto, en base a lo que he experimentado, pero seguramente en tu empresa o tú mismo tengas una opinión diferente que podamos compartir. Hasta aquí este vídeo sobre qué es un Product Owner. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.